Estamos grabando para Corporación Cuyate Hoy asumimos un reto, me dijeron que Nunca me habían visto tapizar una silla O un mueble, que de repente no conocía Sobre el rubro, algunos de los haters Nos dijeron ello Y por ello hemos decidido grabar este video Esa es una silla ya restaurada Es una silla hecha para un cliente muy especial Y hoy ya Está barnizado y hoy Entra también al proceso de lo que es tapizado Y por ello vamos a comenzar Ya está colocada la espuma, lo que tiene En su interior es algodón Rellenado de algodón y finalmente la espuma Y lo que vamos a proceder es a colocar la tela La tela es un Belbec Dumont En una calidad Estándar, es decir Quiere decir que el momento de lavar la tela Tiene que ser ya sea con champú o con espuma O con una de estas empresas que lavan Este tipo de mobiliario y este tipo de telas Y por ello Vamos a comenzar tapizando la silla Obviamente ya le hemos dado la medida exacta Para poder Tapizarla Sobre todo que quede lo más presentable posible Y que quede mejor A vista del cliente Tiene que ser el enzitoso Que el momento de lavar la tela ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Para un cliente bien especial, se barnizó, primero lo que se hizo fue tratar de adecuarle la madera para que pueda absorber la pintura. Primero el sellado, el lijado, el masillado y después prácticamente se le aplicó algo de 4 o 5 capas de barniz para que quedara en este brillo. En alto brillo porque así lo cae el cliente. Entonces estas sillas ya están restauradas. Por favor, también estaremos grabando las sillas ya cuando estén terminadas. Vamos a embalarlas y también estaré grabando la mesa que ya también está restaurada. Este también contiene un fondo que vamos a proceder a aplicarle en la parte de atrás. Pero eso será ya en una próxima edición. Estaré con ustedes en un próximo video. Soy Erick Cuyate, estor mobiliario de Corporación Cuyate. Recuerda seguir a Corporación Cuyate en todas sus redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Como Corporación Cuyate, recuerda que también aperturamos nuestra cuenta de TikTok. Recuerda también seguir nuestra página web www.muelescuyate.com Que aparecerá como siempre en la parte de arriba. Y también recuerda inscribirte a nuestra revista digital que sale todas las semanas al 968-9208-79 Que también aparecerá en la parte de arriba. Estaré con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!